¡Tuti! ¿Te gustaron las medialunas que te llevé? Sí, gracias. ¡Pará! ¡Pará! Perdóname por usar tanto lío con todo lo de la carta, ¿viste? No quería. No importa. No te va a tener más, ya pasó. Ya está. Yo te prometo que te voy a dejar tranquilo, que nunca más vas a tener problemas por culpa mía, ya está. Es que eso es imposible. ¿Cómo? ¿Por qué es imposible? Porque el problema de mi vida sos vos. Yo no puedo sacarte de la cabeza, no puedo sacarte de mi corazón. Por más que lo intente. No, Maya. No, no, no. Porque no podemos seguir así. Con vos quería hablar, Maya. Te voy a decir dos cosas. La primera, es que estoy al tanto de que Facha mintió con respecto de su edad. Y la segunda, es que también estoy al tanto de que ves a ese degenerado. Y te voy a decir lo mismo que le dije a él. No quiero que lo vuelvas a ver. Nunca más. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. ¿Vos estabas hablando de eso? Yo... Sí. Sí. Chicos, lo vieron a Bata, no lo encuentro por ningún lado. Buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Qué hace, muchachos, acá, se radeando el cole? No, no, entramos más tarde hoy, por eso. Escuchame, reuní a todos los de la banda. A todos en el galpón urgente. ¿Para qué? ¿Para qué si la banda no existe más? Hacé lo que te dice Franco y no preguntes. Hacé lo que te dice Franco. Hacé lo que te dice Franco. Sí, está bueno, ¿eh? Parece mentira que ya no tengamos el grupo, ¿no? Igual está este video, así que... Sí, sí, es un lindo recuerdo. ¿Cómo vamos a extrañar la banda? Bueno, ojo. No se puede extrañar lo que no se perdió, ¿eh? ¿Cómo que no se perdió? O sea, chicos, es injusto terminar con la banda después de lo que nos costó tenerla, o sea... Pero claro, es floriciente y su banda, ¿eh? Ya es el nombre, no se puede perder eso, no lo podemos dejar. Si no es en Europa, que sea acá, que sea en los grandes teatros. O en este galponcito de cuarta, ¿por qué no? Como empezamos. Pero sigamos peleándola, es lo que nos hace felices. ¿Ustedes mismos eligieron esto para demostrar lo que vale? No, no, Nico. No tiremos toda la basura, por favor. Sigamos remándola, como siempre. Nicolás, Franco, ¿qué hacen acá? Delfina, ¿qué haces vos acá, eh? Vine a contratar al grupito musical. ¿Con quién tengo que hablar? Maya. ¿Tuti, qué... ¿qué haces ahí? Estaba esperando, quería hablar con vos. Por lo que pasó hoy, yo tomé una decisión. No me digas que vas a hablar con Fede de lo nuestro. No. A mí me pasan cosas muy fuertes con vos, pero esto es imposible. ¿Por qué imposible? Porque Fede es como un hermano y confía ciegamente en mí. Yo no puedo traicionarlo. Yo te pido que te olvides para siempre de mí. Quiero contratar a las bandas musicales para esta tarde, ¿puede ser? No. No, 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 no. No es... Son muy berretas. Delfina, para vos, no es para vos, no es de tu estilo. No, no. Ah, no, no, no. Pero obvio, yo no escucho esta música tan... popular, digamos. Bueno, por eso. No, es para... Yo le estoy organizando una fiesta de cumpleaños, ¿viste? Sí. En casa, para esta pobre chica... La chiquitita. ¿Cómo se llama? La chiquitita. La Roberta. Roberta, Robertita, qué divina que es. Y bueno, y nada, quiero que todo sea lo más ordinario posible y así no extraña los orígenes, ¿entendés? Ay, te juro que no me la banco, esta mina es tan asquerosa. ¿Qué decís, querida? Nada, nada, que sos un amor, tenés un corazón de oro. Ay, sí, gracias, ya sé, yo adoro a esa chiquita. Bueno, ¿quiénes son los de la banda? Bueno, ¿me parece a mí o falta gente? No, no, no. Ellos, ellos cuatro. Cuatro, pensé que eran más. Sí, somos más, pero no estamos todos. Eh, Natita... ¿Qué? ¿Qué dije de malo, qué? Digo, ¿ustedes los pueden ubicar para esta tarde? Será muy difícil. Miren que yo les voy a pagar muy bien. Ah, bueno, si nos vas a pagar, sí, vamos a ubicar a todos. Bueno, buenísimo. Entonces los espero en casa esta tarde. No me fallen, por favor, ¿eh? No. Ay, por Dios, cuanta tierra. ¿Qué hay que tener un lugar? Sí, vamos a limpiar. Ah, chicos, chicos, les puedo pedir un favor enorme cuando vayan esta tarde. Vayan limpitos, bañaditos, prolijitos, peinaditos. Porque que uno sea pobre no quiere decir que no sea higiénico. ¡Por Dios! ¡Qué mina repugnante! Sí, eso que estaba buenita. No, pero todo esto es muy raro porque de golpe le agarró la bondad con Robertita, ¿eh? A mí no me cierra. ¿Qué vos decís, que no nos va a pagar? Sí, si los contrata les va a pagar porque queda mal con Fede. Bueno, entonces cuál es el problema. Ya, vamos y listo. Que no tenemos gente. ¿A quién llamamos ahora? Sí, porque ni Maya, ni Florencia, ni yo podemos cantar. Bueno, ojo, ¿puede ser una buena oportunidad para decirle la verdad? ¿Por qué no? No, no, no. Franco, va a ser para problemas y sobre todo para Florencia. El problema, el problema es que ella dijo que faltaba gente. Bueno, no, pero no, porque yo no sabía que nos iba a pagar. ¿Qué sé yo? ¿Para qué abrir la voz? Che, che, bueno, ¿por qué no dejan de pelear? Callate un poco, hay que buscar a dos personas para meter en la banda, ¿no? Es muy difícil. Nosotros nos podemos ayudar. Olvídense, yo no puedo cantar ni en la ducha. Olvídense, están locos. Si es por eso no hay drama, porque viste que mi viejo nos grabó cuando fuimos al bar y haces playback. ¿Qué es playback? ¿Cuándo? Es cantar sobre la voz de Flor. No, chicos, olvídense mío, me voy a matar. Ah, sí, por la madre, olvídate, porque mamá te quiero, mamá santa. Bueno, terminala con eso vos, bata, y además me traes que explicar por qué te fuiste de la casa sin darme ninguna explicación. Bueno, chicos, los problemas de pareja lo solucionan afuera, ahora vamos a resolver los de la banda, ¿sí? Digo yo, ya que la flaca esta no quiere saber nada del tema, podríamos fabricar una cantante. Pará, ¿cómo? ¿Cómo fabricar una cantante? Digo, a ver, no una momia, un Frankenstein, no, o sea, poner a cualquiera, ¿entiendes? Sí, se entiende perfectamente. Si me acaba de ocurrir una idea muy buena. Podemos ayudar en todo lo que necesiten, no sé, los equipos para que suene mejor se los damos. No, claro, no te suena muy bien. No, no, pará, pará, Franco, es buena idea porque nosotros no podemos ir a casa con los equipos de Federico, ¿entendés? O sea, a mí me parece re buena idea la de Julián, ¿eh? Bueno, entonces agarramos viaje, ¿no? Ojo, igual, mita y mita con lo que ganen, ¿eh? Pará, pará, mita y mita, escuchame una cosa, ¿quién va a cantar? Bueno, que cante Clara, ella tiene muy buena voz. No, yo pienso que lo mejor sería que cantenata, tiene otra presencia. No, chicos, igual olvídense, Federico sabe que hacemos coros. Bueno, pa, pará, pará, pará un poquito, che, pero ¿quién va a ser la cantante entonces? ¿Lo vieron a la mata, chicos? ¿Qué me miraron? ¿Se dieron cuenta? Y eso que tengo es Federico, y el delantal y todo, sí, estoy más flaca. No, no, ustedes me están cargando a mí. Me están haciendo una joda entre todos, a mí... Escuchame, decíles algo, están chapas estos pibes Es que a mí me parecen de los más normales Ay, sos divino, Juli Escuchame, no, no, no la escuches, loco Me está mandando al muere Chicos, tiene razón, Julián Una cosa es que es para alguien mucho más piola, no para él Él es un infeliz cobarde Es muy infeliz Miren, miren la cara Ni un poquito así de valor tiene Escuchame una cosa, yo sí que tengo valor Y te lo voy a demostrar, porque esta se banca cualquiera ¿Todo resuelto? Listo, esta es la letra, ahí está Vení, Tani Pirú, discúlpame Lo que pasa es que quería que reacciones de alguna forma Bueno, está todo bien Después se van a dar cuenta al toque que no soy la cantante No, no, vos relájate Miren todo lo que me dio Titina para la nueva cantante de la banda Ja, buenísimo, ¿no? Sí, buenísimo ¿Estás contenta? ¿Te gusta? Sí, 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 está buenísimo, ¿no, Flá? Ay, sí, la verdad me parece divino, qué amor, qué amor Yo atento Adelante ¿Cómo que tal la compañera? ¡Feliz cumple! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! Pasen adelante, bienvenidos, pasen Perdón, 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 ¿y la cantante? Se está preparando la cantante, ahora viene Sí, viste como son las estrellas con esto Sí, sí, sí Bueno, pero va a venir En un segundito nomás viene Sí, pero en un segundo, ya está Bueno, basta de tantos misterios, por favor, que entre de una vez Ay, mi cumple, Diego, la cantante Es tardar un poquito ¿Vos sos la famosa cantante? Ay, ¿por qué exagerado? ¿Famosa yo para tanto? No, no, estoy hablando con la cantante Sí, pero tiene que ir a calentar la gola Pero que lo decida ella, ¿por qué te tenés que meter? Porque sí, porque me meto, porque me meto, porque me quiero meter Vamos ¿Y ya consiguieron a la cantante? ¿Qué? Sí, está hablando con Flor, ¿no la ves? Perdóname, pero no es un poco rara la cantante Es extraño, ¿no? Que saliendo de una familia de humanos se ha salido tan fea, ¿no? Pero qué raro, porque a mí me habían dicho que era fea Y yo no les creí, pero no me imaginé que era tan... Fierita, sí Sí, fiel Pobre rico que tanto tiene Que ya no sabe lo que no tiene Les falta el sueño, les faltan ganas Les falta el tiempo, les falta el alma Les sobra el miedo de perder algo Les sobra el dinero, les sobra el panza Les falta el tiempo de la esperanza Les falta el aire de las mañanas Les falta el viento sobre sus caras Les sobra todo y no tienen nada No tengo nada Y tengo, tengo todo Soy pica en sueños Y pobre, pobre en oro ¿Y qué me importa? Si con la plata yo compro amigos Mi amor en ti Hoy en mi luna, mi alma, mi soledad Ay, qué... ¿Así me le pusieron una pista con mi voz? Bueno, qué quiere, que cante con su voz Él, no había otra persona para hacerlo No, pero a veces se va a dar cuenta Yo tengo una voz muy alta, ¿eh? Relajate, date tranquila, no se va a dar cuenta nada ¿Estás saliendo bien? Sí, está barba Es un poco raro, ¿no? Que te sepas la letra y la coreografía Como para ser una simple espectadora Florencia No, pero... ¿Cómo se llama la banda? Floricienta y su banda Soy su fan número uno, me sé toda Pasa, apuesta No, todo el tiempo es nunca ¿No? Pará 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 Pará